Este es un vídeo para las mamis del mundo y para los papis del mundo. Hace cuestión de como... creo que un mes aproximadamente, llegó a mis manos un vídeo que está circulando por Facebook y por el resto de las redes sociales, y salía un niño llorando, un bebé llorando como si no hubiese un mañana, y el papá empezaba, lo tenía pegado al pecho y empezaba a hacer el OM, sabéis que el sonido OM es el sonido, dicen que el primer sonido que se emitió en el universo. Entonces, cuando haces el OM, se emite una vibración interna, que evidentemente esa vibración interna, tanto con el sonido como con la vibración, tiene su efecto, y por lo visto es un efecto sedante. Yo personalmente, hace muchos años, cuando estaba como muy sobrecargada, y me dolería mucho la cabeza, hacía los OM internos y me aliviaba muchísimo. Sería una cosa así como... Tomas aire, y es un OM... Bueno, y ahí a lo que debo, yo me puedo llevar dos horas haciendo el OM, pero se echa el aire por la nariz. O sea, tomas aire, y luego echas todo el aire por la nariz mientras que emites el sonido y se cruce la vibración. El caso es que mi amiga Valeria, que estoy en su casa, que está aquí al lado con la chiquitina de la que voy a hablar, él se ha ido, tiene su bebé de cuatro meses, Alicia, y se ha ido a hacer unos encargos. Entonces nos ha dejado a las hermanas y a mí a cargo de Alicia. Yo no soy mami, y no tengo mucha experiencia con los niños, la verdad, y con los bebés tan chicos. Bueno, venga, vamos allá, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, pues se ha ido Valeria, ha empezado a berrear, que me dolía el tímpano y todo, de lo que lloraba la chiquitina. Y entonces hemos intentado hacerlo todo, la hermana la ha cogido, la ha dado vuelta, le hemos paseado, le hemos dado agua, le hemos puesto el chupe, no había manera, llorando, pero vamos, berreando. Entonces al final me he acordado del vídeo que vi con el papá, que hace el OM al bebé y es fulminante, y el niño se calla, se queda tranquilito y relajado, que he dicho, ¿cómo? Venga, OM que te crío. Bueno, pues me la he agarrado, me la he puesto en el pecho y he empezado simplemente a hacer el OM, el OM, el OM, y ha sido increíble, como un efecto sedante. Ha ido callándose, ha ido relajándose, y al final cuando estaba vendiendo la mamá estaba ya tranquilita y calladita. Están ahí. Así que nada, se me ocurre un poco hacer este vídeo porque es una buena cosa que los papás y las mamás sepan que cuando el bebé llora mucho están desesperados, no saben café y ya lo han probado todo, antes que ir a darte vuelta a mentar con el niño en el coche por la ciudad, que me sea más de uno que lo hace, la gordita, que probéis a hacer el OM, que no es una tontería, que funciona, que yo he dicho, venga, voy a hacerlo, y ha funcionado súper bien. Así que nada, bueno, que os mando un beso muy grande, que estéis muy bien, y nos vemos en la próxima. Adiós.